Un pistolero motorizado con la cara tapada disparó múltiples veces hacia un patio de recreo abarrotado de agente del Bronx de Nueva York. La perpetuadora escena fue capturada en un video de vigilancia y mostrada al público este martes, así lo informó PIX11 News. El departamento de la policía de New York publicó las imágenes del tiroteo donde se aprecia a dos personas con la cara cubierta viajando en una pequeña moto alrededor del parque de recreo, Magueta Playground, alrededor de las 5 y media de la tarde del pasado 12 de marzo.